Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los tren son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Escucha Siempre va a ser así toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate yo no quiero Oculo, por favor, te mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Manda La situación es difícil Y aguantamos lo puedo No, ya no te noto la misma Déjate yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Como explicar en el corazón Que hoy te va Como decirle que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no Se den cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más junto a mí Y te vas Te vas Te vas Te vas Arriba Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde Desorientarte Con putito No sé qué hacer Es por lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Almitos va llamándote Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás No te vayas Y no me duele No te vayas Y no me duele Este tema dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasará los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! 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 Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande Para las manos ¡Arrega! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro ¡Vamos arriba! ¡Una más! ¡Para de cuándo los chicos! ¿De qué es personaje? ¡Sorazo vivo! ¡Humiblemente la buena gente! ¡Ey! Mira tus ojos si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, no me duele perderte Me resignaré, olvídate porque me panchaste Adiós amor, yo fui de ti y esta vez para siempre Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, no me duele perderte Me resignaré, olvídate porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado y yo Lo que has provocado en mí Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción Me junto a la emoción Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado y yo Y como recibe lo que yo haría por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijan entre mis brazos y ya Nomás Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel, y un pétalo en tu piel, y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Y como decir lo que yo haría por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijan entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijan entre mis brazos y ya Nomás Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se mal de tú Me mal yo hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú Se marchó, me marchó hoy No sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Justo a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Ay, como me duele Eh, 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 eh Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada La vida toda siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Soño que tengo entre mis brazos Y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto Si me despierto y no te tengo Que doy el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo ¿Y qué personajes hermano? una más ponle cuaderno Manos arriba Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé, te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Concepción Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel que quiero yo Chao Mira como son las cosas Otra vez yo Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar Vengo a preguntar si está vacío Mi lugar en tu cama Vengo a preguntar Si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Sin tu calor En la noche ya no duermo De tanto dañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre De mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va A separar ¡Ya! 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 Mamá A un hombre maté Con su cabeza abondé Calé el gatillo y dispare Mamá La vida comenzó, pero dejó todo otro lugar Me iré, nada No te quise hacer llorar Y si ves que mañana yo lo encuentro Seguirás, seguirás Y como si nada ha pasado Tarde, mi dolor no llegó Escalo, frío, verá Mi cuerpo duele sin parar A Dios me despido Te puedo manechar Los debo dejar y enfrentar la verdad Mamá No quiero morir ya Tal vez no haber nacido Sería vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Emanuel Novi, para cantar este tema, y dice así La mano ahí, dice Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo soy convencida De que tú no puedes ni aunque intentes olvidarle Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo calma Calma, calma Para que personaje La manito está arriba, luna Tocando con damas de a ti, señor ¡Aplauso bien fuerte! ¡Aplauso bien! 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 Me juraste Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera si a otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Yeah! Y que pasó con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¡Ya! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¡Oh! 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 Con tu amor Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Oh! 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 Con tu amor Con tu amor ¡Ya! ¡Oh! 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 La contra Solo al pensar Cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos quiero amarrarme a ti Y no entiendo cómo puedes estar, estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame un abrazo Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo amor Pero DJ, ¿qué personajes? Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Te estás separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Un otro día más sin verte Un otro día más Flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los trens son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Escucha Siempre va a ser así toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate yo no quiero No, no, por favor Te mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Manda La situación es difícil Y aguantamos lo puedo No, ya no te noto la misma Ya no te noto la misma Déjate yo no quiero Por favor Mírame Mientras estoy Hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Como explicarle el corazón Que hoy te va Como decirle que sin ti Puedes seguir Como fingir para que no se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mi Y te vas ¿Cómo? Te vas Te vas Te vas Arriba Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Dices, ya no pagando por las calles, no sé dónde Desorientarte con putito, no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón al visto va llamándote Y en mi mente está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Y me como aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Arriba, me duele, que no te vuelvo a ver jamás ¡Va, vay! ¡ oops! Suena Ya no vuelvas, vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástímame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón, sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Hey! Como siempre, lucra la conga Y que perdóname la conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Mienteme otra vez, al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Mienteme otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón, sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Ey! Como siempre, lucra la coña Y que perdona bien las manitos de arrea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Los aplausos Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la compañía ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro